intercambio tema que le pertenece en letra y música aquí miro delgado y lo canta el barinés José Maloenga el caporal único en su estilo llanero y lo presenta que buena radio FM te cambio una rosa mía por tan solo una sonrisa si tienes algún problema con una seña me avisas no quisiera molestarte tan solo quiero cantarte para llamar tu atención no ves que mi corazón está corriendo bastante está corriendo bastante pletórico de emoción como buscando escaparse porque tú eres la razón de que me sienta un desastre te cambio una florecita por un roce de tus manos es que pa' mí las demás quedan de segundo plano te cambio una florecita por un beso pequeñito quiero sentirme dueño dándote amor infinito sé que puedo demostrarte tan solo voy a mimarte para ganarme tu amor y un torrente de pasión es lo que voy a brindarte es lo que voy a brindarte no pararé de contarte cada foro de tu piel por cada foro que tengas mil besos te entregaré y y y y y y